No, 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 disculpa, levanta las manos, levanta las manos, levanta las manos, levanta las manos, bájate, bájate, bájate. ¿Cómo? Hermano, yo solamente vine aquí a saludar, más nada, disculpe. No, ¿y tú qué querés? ¿Vienes diciendo? Pensaba que yo conocía. Oh my god, oh my god, this boy, are you fucking kidding me, mi cara? What a... When you put your girl, you gotta do tasks, and there's impossible around here that you've got to... Ya no creo que más este juego. Felipe. 18. ¿Cuánto? 18? Sí. Sí me puedo obtener 18. 18 o 8? 18. Ah, ok. Carajo, pero qué coñazo fue eso, un coñazo así. 360, coñazo 360. Iba a dar el golpe pa'l frente y dio la vuelta así. 300 grados. Jesucristo. Calabra, y ay, míralo que yo tengo aquí, m-m-m-m-m-m-m. Escúchalo, 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 papu. ¡Escúchalo! Báilalo papu Ya ya cállate cállate Ya cállate ahí tranquilo dale no Se ponía a bailar de repente dale Se ponía a bailar de repente dale Échale ahí ponle ahí Dale papu Ya pueda silencio silencio cállate Haz el video vale Haz el video carajo Dios mío ese muñeco no joda Señorita Voy a ir al baño me estoy meando Vaya señor no nadie está obligado a estar acá Se puede retirarse Y no vuelva Voy al baño Si por favor Bueno vayas señor sordo Nadie me quita mi silla Dejen escuchar Bueno Si está consciente no lo vamos a forzar Porque ustedes si les empiezan a preguntar muchas cosas Se van a poner más nerviosos Coño Coño como es que meo aquí Es que es una locura Mira esta mierda tío Mira yo no sé qué carajo hermano Mira el dedo grosero Está morado y grande hermano No se enfoca ahí Bueno ahí se ve la diferencia Que está como que No sé Más grande Más grande De lo normal Yo no sé qué carajo hermano No sé qué carajo Esa es una infección o algo así Pero el otro es tan normal Mira la diferencia Este es un dedo normal Y este es un dedo hinchado Dedo hinchado Deo normal No sé qué carajo hermano Está más hinchado de lo normal Mira hasta ahí se ve Carajo Mira Carajo Está hinchadísimo Yo no entiendo Y está morado Ya no creo que más este juego ¡A la verga! Hijo de puta tío Maldita sea hermano Puta madre tío Joder tío Mujete pa allá No joda maldita Buenas tardes La señorita que llegó Se puede sentar mis piernas Hostia ¿Por qué no te comportas un poquito? ¿No te das cuenta dónde estás? Me parece que estás haciendo Bastante ridículo Desde que has entrado Así que te voy a pedir Por favor Ya te calles un poco Que venga más gente Y a que ya sean las 19 Y comenzamos ¿Te parece? ¿Cómo? ¿Cómo? Que vamos a hacer unos minutos más A que ya sean las 19 Y comenzamos Unos minutos más Vamos desde las 19 Para que venga más gente Ok mamacita ¿Cómo? No me llaman así señor Que tenemos al listo de la clase Parece que ha llegado Así es cierto Esparco Hermano Pero después de trabajar Cinco años Yo siempre lo digo Después de trabajar Cinco años Se dio una cocina Pero bueno Este pendejo No me ven hermano Era invisible Era invisible Era invisible Era invisible Calla cabrón Me encayo Pero bueno No tengo armadura Hermano Espérate Pero bueno Pero bueno Si ya me morí Mira Mira Una pregunta es ¿Cómo haces para tener tanto flow brother? Bro Una vez me cayó Una estrella en la cabeza Y metió a hitos flow ¿Te parecía Justin Bieber? Poco eh Me lo han dicho Me lo han dicho Pero flow Si pero Falo Lalo Contigo Contigo Oye Y dime una cosa Si si yo te digo ¿Tú siempre Te vestías así O es ahora? Hombre El pie lo fui Hace poco En verdad Ah Está demasiado cool bro Está demasiado cool Si si Felipe ¿Qué edad tienes tú? Felipe 18 ¿Cuánto? 18 Si Si me acuerdo Tienes 18 ¿18 o 8? 18 Ah Ok No Porque escucho así Parecerá que fuera más joven Que Yo tuve una enfermedad Y me quedo así A la voz Está bromeando Estás bromeando Felipe Si Tengo solo La voz de peto Joder Sabía hermano Sabía Hermano es que siempre me mata chica Siempre me mata chica Siempre ponte mi ropa ponte mi ropa o te mato rápido ponte mi ropa rápido voy a aplicar la técnica B4-3 pero bueno este mamagó me está llamando a caladilla espérate chary mira ponte mi ropa ponte mi ropa rápido tú no te muevas para atrás para atrás dale para atrás dime Andrés coño te vi en la policía tú no serás tú no estarás robando algo quedate tranquilo ahorita hablamos puta madre este tío puta madre este me iba de muero coño de su madre tío esta ropa esta ropa mira 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 coño donde se ve esa vaina aquí pareciera que llevar una falda coño para que una persona contra un boss o algo joder me cago en la puta tío ¿dónde está? joder me cago en la puta porque coño ese hecho está difícil no joda demasiado complicado matar inventario equipo se quedó si enciende el vehículo hermano lo apagaste para la TV hermano no me ve aquí no me ve aquí aunque soy aquí voy para arriba chau mierda me pueden pegar desde aquí a la verga hijo de puta tío mierda me caí ok vale no pase más por ahí coño de su madre este mapa como que es infinito a la verga vergación men que paso ahí men espérate o me salgo del vehículo pero bueno tío es que no me dan ni unas llaves y no sé ni qué carajo hacer vergación hermano justamente ponen una foto así ponen una foto así en la entrada del sitio ¿estás loco o qué? nada guara pues ya ¿ya está señor? 4.900 bitcoins o esos que quiere salir conmigo vamos a salir es que no te das cuenta que acá está el jefazo y ya va a salir ¿eh? ¿quién es el jefe? hacete respetar ¿quiere salir conmigo? un cafecito ahí madre mía yo ya le estoy estaría cogiendo esta llave de aquí vamos a salir sí o no que no ves que tienes a mi novio ahí detrás tú eres la que toma decisiones o es la que toma decisiones por ti dile que sí dile que sí vamos a salir los tres por ahí a ver qué tal si vamos los tres sí si vamos los tres no sé pues eso sería raro si te corto el pelito un poco lo tienes un poco largo está bien está bien está bien dime Marta coño eso madre mira mamá tú me quieres robar el carro bájate tranquilo hermano tranquilo bájate bájate coño ya yo no confío en ti salteador que salteador hermano yo estoy ladrón pues dale pe dale pe desgraciado presta me el coche hermano presta me el coche no todo yo presta me el coche ahí ¿cómo jugamos este juego? ¿cómo jugamos este juego? yo lo maté que lees un tomate otro tomate señor policía sí señor no lo sé porque está tan rojo es momento de reírse vale yo me río por ti ja 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 coño la madre esa risa bonito ni de un mar que yo y si mi gafo no tiene pinta ese de marca viva Cuba coño no viva Cuba ¿quién ha dicho eso? no digáis eso no por favor que se va a tirar de verdad y como se tire me hace gracia me estáis escuchando si señor señor si señor señor si señor si señor si señor si señor escucha casi me mate hermano joder hijo de puta verga me ha cargado uno hijo de puta maldita sea hermano oh que pasa cristo perdime ayuda humanitaria para ucraina hermano si yo tuviera plata donara pero nuestros más sinceros agradecimientos a todos los que se han unido a nuestro apoyo a la fuerza humanitaria realizando ford verga ha recaudado 144 millones pasame un millón ahí no joda como como vit sniper i need this sniper ya no se meen ni los fps oh my god oh my god this boy are you fucking kidding me mika what a oh my god un tipo se cayó aquí mira, 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 mira se cayó ay, quien, quien es esta tipa mira, John se cae todo a la izquierda pero bueno, Ale que es lo que te pasa a ti, pana creo que eres tú una tipa aquí que me está viendo ahhh hue puta, loco hue madre, loco yo, que yo, que yo yo, que yo el hermano con el pepino ese soy el jefe soy el jefe el jefe el jefe que jefe habla bien, anda te veo un cuantón ¿qué hacen aquí? mierda, loco ¿qué hacen aquí, hermano? ¿qué haces tú aquí en la sede, hermano? ¿no es el jefe? uy, 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 disculpa, disculpa no, 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 disculpa, no, levanta las manos 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 bájate 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 disculpa, me equivoqué, persona ah, ah coge la, coge la, coge la coge la sigue, nos han dejado el puente, pana verga, ya entranos aaaah estamos ante un caso de posesión joder, lo que nos faltaba un predicador escúchame, llevo una cruz escúchame nada, nada, escucho esa cruz de plata me la dio, me la dieron en la comunión entonces igual esta, ¿sabes? que igual sirve hola, si te traigo una cruz de plata ¿esto te puede servir? otro, mica, otro con limpio ¿estáis jamados o qué? es un síntoma claro de posesión un millón de copias obligado si no está bailando con ella, salte el dúo dinámico para la historia, más flow racata, racata, si se me pega, voy a darle racata, racata, esta noche quiero hacerle racata, racata, se me pega, voy a darle racata, racata, eh, 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 me toca a mí W, llegó el más flow no trates de apagarme porque te ha apagado la luz apágale la luz, mami, aceleré ese el duro ese es el cucú tienes 20 enemigas dos amigas pantalla en la barriga está toda en la vejiga el, el más Ya me cansé hermano La sigo o está bien así hermano Me cansé, me cansé Eso era antes que yo rapeaba Yo rapeaba cuando estaba en el liceo Pero ahora no Ya sé Ya sé por qué tengo que ir No te quiero ir afuera de aquí Ya te lo dije ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? No vamos a pelea Cuando te veas por la calle Ya sabes lo que te va a pasar Estoy en la calle No, que andas diciendo Si te veas por la calle Estoy en la calle La calle del barrio Cuando te veas en el barrio Sabes que te voy a dar ping ping Te voy a dar ping ping No te vas a dar ni cuenta No te vas a dar ni cuenta Por aquí no hay nadie Ah vale Eso me delata entonces No Mira la vida hermano Que carajo Se pocuente ahí WTF Coño ahora me están persiguiendo A mi hermano Se va pegando Corredera Uy me están disparando Hermano Hijo de puta Ey Ay